Hola a todos y a todos y a todos y a todos. Y hoy la cosa viene diferente. Hoy la cosa viene diferente. Porque hoy nosotras nos vamos a cuidar el bucamoro. El bucamoro. Todo el mundo y todas las mujeres saben que es el bucamoro. Hoy tenemos unos bastores bien buenos y bien fuertes para el bucamoro. Ustedes van a decir que ustedes van a decir que es el bucamoro. Eso mismo, el bucamoro. Y para cuidar nuestro bucamoro, para cualquier infeccióncita, para también el apriete, para también el agarre. El apriete, el agarre de la puerta, cerra la puerta. Ustedes que saben. Tenemos aquí la hoja de estuatúa. Mírenla ahí, mírenla ahí, conócalla bien, la hoja de estuatúa. También tenemos aquí la hierbabuena. Mírenla ahí, la hierbabuena. También le vamos a echar, dijo el gallo que sí, dije el vinagre. Sí, también le vamos a echar el vinagre. Y tenemos nuestra agua ya aquí. Vamos a ver nuestra agua. Porque ustedes saben, mujeres, ese bucamoro hay que cuidarlo. Ese bucamoro da casa, da comida, da cerveza, da apartamento. Ese bucamoro, déjame verla. Entonces vamos a cuidar nuestro bucamoro. Y vamos a echar nuestras hojas a hervir. Para el cuido de nuestro bucamoro, tenemos la hoja de estuatúa. Dijo el gallo, echa la hierbabuena. Vamos a echar la hierbabuena. Vamos a dejarlo ahí que hierva. Aquí tenemos una cubeta bien limpia y descontaminada con clorora. Vamos a vaciar, ya ustedes saben qué, lo vapore. Vamos a vaciar, vamos a destapar. Miren ahí cómo está. Nuestro remedio casero para cuidar nuestro bucamoro. Lo vaciamos aquí. Así mismo. Ahí mismo. Le vamos a vaciar el vinagre. El vinagre debe de ser normalmente de uno que venden en la farmacia, pero no tenía. Vamos a usar este. Y vámonos otra ahora a coger los vapores. Vamos a cogerlo. Ya estoy aquí. Miren cómo es de esa cubeta, miren cómo es de ese vapor. Usted agarra normalitamente y se sienta así. Con su batón, basta. Con lo que usted tenga, cuando eso esté demasiado caliente, que usted no pate el vapor, usted se para un momentico, vuelve y se sienta, porque te ajusta, te aprieta y agarra. Eso es lo importante. Usted lo puede hacer dos veces a la semana, o si no una vez a la semana, cuándo es suficiente. Y ya ustedes saben, ¿qué vale la hoja que tiene? Ay, ahora sí está caliente. Sí, uff. Ese sí agarra, justo ahí aprieta. Esto es remedios naturales para el bucamoro. Para arreglar el bucamoro y ordenar el bucamoro, cualquier tipo de infección, todo sale ahí. Entonces volvemos y lo cogemos. Ay, claro. Eso es el final. Este remedio. Mujeres, no es relajo. Invito a que lo hagan, que lo prueben, que lo pongan en práctica. Y luego que yo te coge su vaporazo para arreglar el bucamoro. Ustedes, esa misma agua, cuando usted termine de coger el vaporazo, usted agarra y se lava. No enjuague. No, no, no. Lavado normal. Se lava normal. Y entonces, mírelo ahí. Y eso todavía está caliente, caliente, caliente. Y el remedio para el bucamoro. Hoja, estuatúa, hierbabuena y vinagre. Usted va a la farmacia y dime, dame un vinagre de esto de sazonarla. Tú sabes que ahí te lo dan de una vez porque ya me entienden. Digo yo, dame un vinagre de sazonarla, vaina que ella y de una vez menos pasa. Así que invito a que lo hagan. Y yo ahora voy a coger mi vapor de verdad. Hay que cuidar el bucamoro, que esos eran los remedios que hacían la gente antes. Y ustedes saben, había menos enfermedad que la que hay hoy en día. Ya lo saben.